El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 21 de febrero, Salmo 50. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito, te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.